De mañana Porque está prohibido discutir por encima del compañero No, las discusiones son eso Discutir con el compañero No, porque entonces hacemos una gallera Hacemos una gallera y eso es lo que no queremos Porque la gente tiene que oír No, no, no A propósito Mira, así como estamos A propósito Sí, pero si tú hablas y él también, nadie lo entiende Eso es lo que estoy planteando A propósito de lo que decía Cristóbal Quisiera apuntalar De que, por ejemplo Lo que quizás Vamos a decir así, buscaba O entiendo yo, lo que buscaba el legislador Con relación a estos artículos Que prohíben el transfugismo Era darle esencia real A la primaria, ¿por qué? Porque si por ejemplo se celebra una primaria Y tú le vas a dejar la puerta abierta Al que pierda, ahí dice entonces Todo el que pierda normalmente va a hacer eso Y entonces la primaria no tendría alguna razón Es que yo he entendido que el transfugismo se da De que el partido Que ha elegido un candidato Este candidato no se vaya Con un cargo Sí, pero entonces tú tendrías siempre la puerta abierta Para el que pierda, se vaya Entonces la Pero que el que pierda se puede ir ¿Cuál es el problema? Pero que y entonces Ya yo no puedo entender ¿Qué esencia? Entonces para qué Que tiene un bien Que puede ser de ese partido Y se lo vaya a llevar a otra parte Ahí sí Entonces el planteamiento sería O sea, ¿qué tan correcto o sano es El ir y venir luego de que se pierda una precandidatura? Exactamente Es que ustedes tienen que partir De que Leonel Fernández no ha tomado una decisión De poder ser presidente Está generalizado Por un asunto porque perdió Es lo que le quieren dar Una pregunta Lo que pasa es que no había forma De que él sosteniera Él lo explicó Si el día 5 Oye, si el día 5 Antes de él participar en la primaria Él se retira Y se va para otro Entonces sí Pero ya él participó y perdió Oye, todo el que iba Está libre ya Después que no tuvo participación Está libre Está con nosotros Juan vos, señores Vamos a conversar Vamos a conversar con Rafael Díaz Que participó y ganó, ¿verdad? Sí Sí Y dijo que no se iba Buenos días, Rafael Buenos días La verdad que hoy Tengo que confesar Que en mi vida profesional Social Me siento más completo Participar con ustedes En este programa En este espacio Que se ha constituido En el punto de referencia De la comunicación regional Nosotros le damos bastante seguimiento Por el contenido Muchas gracias Las personas que están aquí Sobre todo nosotros Les sacamos bastante provecho Porque también somos comunicadores Y aprendo bastante de ustedes Aquí estamos Muchísimas gracias Expuestos a ustedes Al público Como debe de ser Si decidimos tener una vida pública Una vida política Debemos dar Dar la cara siempre Al pueblo de San Francisco De Macorís Bien Vamos a pedirte Un momentito La colgata morada La dejaste Con Rafael Díaz Juan Bos Buenos días Y terminábamos poniéndonos A la disposición de usted Mi querido pueblo de San Francisco De Macorís Dando la cara Como siempre Nos ha caracterizado A la orden Yo como yo se lo pude preguntar A mi ley ¿Tú no piensas Que es un desdoblamiento moral Y una Un juego de palabras Que no se corresponde Con la actitud De una política de principio El tratar de minimizar La condición de imputado De termito clementar Y decir Simplemente está acusado Y si no está condenado Está bien Está suelto En un sistema político Donde la justicia La domina Y la controla El partido Del cual es miembro Y hoy presidente Y si tú piensas Que Juan Bos Hubiese elegido Juan Bos Que debe ser La referencia moral Del PLD A un tipo Que ha sido cuestionado Seriamente Que admitió Que recibió dinero De soborno Para hacer campaña Para el PLD Mira Nuestro partido En sentido general Lo que se han ido Lo que estamos Pernotando Dentro del partido De la liberación dominicana Tenemos Por delante Un camino Bastante difícil Y ese es uno De los que se plantea Independientemente De lo que participamos Con Leonel Fernández Para la presidencia En octubre del 6 Vivimos Y lo expreso De manera pública Una situación Bastante difícil Por ejemplo Mis características propias Nadie me las vas a cambiar Porque tengamos un cargo Porque tengamos una posición electiva Jamás Y justamente Caigo en la pregunta Del licenciado Mercedes Si a mí me preguntan De manera personal ¿Cuál es mi opinión Sobre la escogencia De Temito Clementa Como presidente del partido? Necesariamente Lo voy a decir Donde sea Hasta dentro Del comité político Es la decisión Más errónea Que se ha cometido Porque entendemos Que ahí hay compañeros Y compañeras Que pueden hacer Un papel De manera pública Más comprometidos Pero tal vez no serían Tan fieles a Danilo Bueno Esa sería Esa sería la situación Y es mi posición Particular Dentro del partido De la liberación dominicana Sé que me podría costar Alguna situación Algunos señalamientos Pero es que no me pueden Hacer cambiar Por una posición Que nosotros Nos haya dado el pueblo Y la base del partido De la liberación dominicana ¿Quién tú entiendes Que pudo haber sido El presidente interino Del PLD? Hay gente Hay gente con bastante capacidad El propio Reynaldo El propio Danilo Medina Y una caterva Es difícil Encontrar gente Bueno pero las hay Mejor que el que se puso Las hay Y es mi comisión personal A mí Me sorprende Y no logro entender En el diario vivir Porque soy de una persona Que trata De ser real El sol Define el día Y la noche La luna Entonces Con relación A la posición De parte De peledeístas Que se van Otros que se quedan Aún siendo De la parte Que se van El primero Que puso una valla Con Leonel Fernández Aquí en San Francisco Macorí Fuiste tú Así es Ahí Hacia arriba Leonel Fernández Hoy decide Hacer tienda aparte Pero tú te quedas Nosotros tenemos Una responsabilidad Es una estrategia Es una estrategia De dejar Algunas personas Nosotros tenemos Una responsabilidad Como yo le digo Al pueblo De San Francisco Me voy Y responsablemente Le doy la espalda Cuando me han Me han puesto la mano En una misión Y a ese ayuntamiento A resolver las problemáticas Sociales de este pueblo Pero si se la puede dar A Leonel La espalda ¿Cómo? Si se la puede dar Bueno Él ha tomado una decisión La posición nuestra Y de todo La posición nuestra Y de todo el que ganó Porque yo te voy a decir Algo Julio Si necesariamente Y hay posiciones De algunos compañeros Y después que hablo El presidente Medina Los compañeros Se han envalentonado En los mismos grupos De WhatsApp Viven sacando compañeros Lo viven señalando Entonces ¿Por qué vamos a empezar A cuestionar Cuando nos necesitamos todos? Si esa es la mítica Si ese Y se lo dije A la propia Miledinu Que es la candidata A la alcaldía Por San Francisco De Macorís Si Tenemos un número Ya específico Donde se evidenció Cuál es la capacidad De cada quien Y empezamos a patear A los compañeros ¿Cuáles serían los resultados? No serían Alagüeño Entonces Debería Debería Crearse La secretaría La secretaría Antisoberbia Dentro del PLD Porque hay muchos compañeros Que se han vuelto Han vuelto soberbios Ellos entienden Que porque estamos En el gobierno Que porque estamos En el poder Ellos tendrían Confianza en ti Ese grupo Nosotros nos hemos dedicado 23 años De nuestra vida A trabajar Dentro del Partido De la Liberación Dominicana Desde pegando Los esticos Los afiches De candidatos Hasta nosotros Crear nuestra propia Propuesta política Y nadie nos puede Revertir Que hemos cometido Una falta Que hemos hecho Tal cosa Ahora bien Se llega a un momento Cumbre Hasta el agua Cuando está hirviendo Llega al punto Más alto De calentura Y Y no podemos Tener una casa Donde todos los Inquilinos de esa casa Estén uno con un cuchillo Uno con un machete Uno con una pistola Y otro Si se quiere Si se quiere Hasta con candela Entre los pies Así no Entonces Queremos aportar Queremos visualizar Porque lo que se trata Es crear Un espacio Para que San Francisco De Macorís En el caso nuestro Particular Se encamine Pero que mala suerte Tiene nuestro pueblo Mira A pocos meses De unas elecciones Municipales Para elegir Para elegir De manera decisoria Quien va a sustituir La de gestión Que tenemos Actualmente San Francisco De Macorís Quien va a sustituir Y mira Donde están enfracados Los principales partidos Que pueden aportar Los componentes Necesarios Para sustituir A las actuales Autoridades De ese ayuntamiento Municipal Que está ávido De que personas ¿Tú crees Rafael Que el PLD Podrá mantener Los niveles De poder Que tiene actualmente Producto de La salida De Leonel Fernández Yo no puedo venir aquí A complacer a nadie Ni a fulano Ni a fulana Es una realidad Y el propio Secretario General Lo ha dicho Leonel es un activo Nacional e internacional El deprendimiento De Leonel Necesariamente Pero Ferlucho dice Que no Que Leonel Es un payaso Craso error Craso error Ustedes no ven Las figuras Que se están desprendiendo Óyeme Nosotros La nueva generación Estamos llorando Con lágrimas de sangre Lo que está pasando Dentro del partido De la liberación dominicana Que un grupo Muy importante Significativo Se va Y hay otro Que los que le están Cayendo a zapatazos ¿Cuántos han ido? ¿Cuántos han ido? Yo pienso que el PLD Cayó a la mitad 300 mil iban ayer Yo pienso que el PLD Cayó a la mitad De lo que era No buscalo En las redes ¿De qué lamentable? En la fuerza del pueblo 45 miembros No, no Eso es de los organismos Es de los organismos Y 30 Y 30 En el Cibao ¿Cómo podemos No, espérate Espérate 30 miembros Espérate Eso es de los organismos Decidimos quedarnos Entre los que tenemos Responsabilidades Políticas Es una lucha de poder Es una lucha de poder Es tan soberbia No hay racionalidad Es tan soberbia Dime una cosa Rafael ¿Pero quién es tan soberbia? ¿Cómo? ¿Quién es tan soberbia? Los que se creen Los que se creen Que aún dependiéndose La mitad del partido Tenemos O sea, tú estás diciendo Que el PLD Está Hay soberbia O sea, Leonel no Hay soberbia Pero Leonel no es soberbia Bueno, habría que preguntárselo a él No, pero tú estás Yo tengo mi posición Y voy a defender Al partido de la liberación dominicana Al partido que me ha dado razón de ser Hasta donde me dejen No te ves tú No te ves esa actitud Tú ya, por ejemplo Yo te voy a decir un asunto Te voy a decir algo Si te vas a caer dentro del PLD Te voy a decir algo O a mí me van a hacer cambiar Oye bien Es un partido democrático A mí me van a hacer cambiar Mi forma de ser Sí, sí, claro Óyeme bien Cuando aquí Si no nos dependemos De que grupos familiares Sean los que controlan el gobierno ¿A quién tú te refieras? A mí no me van a caer A los nubes Bueno, a los que se han tomado el gobierno No, pero díos Porque tú viviste Oye, nada más no una familia ¿Cuántas varias? También hay que mencionar Otra familia también Yo te mencioné una Mencióname una Los rosarios tuvieron participaciones Grandes Los antiguos también Pero no queremos que ni una Ni otra familia Sea la que controle Que controle el partido La liberación dominicana Pero los presidentes intermedios Estamos desarmados en la calle No tenemos argumentos Ni discursos Para ir a buscar los votos Y es lo que yo tengo que defender No tengo que defender A nadie en particular ¿Tú crees que tú vas a contar Con el apoyo del partido Para tu candidatura? Es lo que esperamos Nosotros hemos apoyado al partido Pero tenemos La herramienta más esencial Que es el respaldo del pueblo Y lo demostramos Independientemente del vendaval Independientemente del vendaval De recursos Que hubo Para candidatos oficialistas Rafael Díaz Con la mano Y con un equipo de jóvenes Pero tú acabas de decir Que no cuentas con el partido Sino con la fuerza del pueblo Señor Esto es lo que están induciendo a uno Están induciendo a uno Están soberbios Están soberbios Yo Yo coloco a Rafael Desde sus inicios En la política Oye Y tengo que reconocer Hoy en esta entrevista Que realmente Ha sido una persona Claro Que ha desarrollado Mucho potencial Sí Porque no me lo imaginaba Defendiéndose Y voy a decir algo Voy a decir algo Que me lo permiten Ya para finalizar Sí, sí Cómo no Estamos a la disposición De seguir haciendo un trabajo Nunca hemos perdido Nuestra zona política Aún independientemente De lo que nos hagan hecho Ahora bien Es si no quieren Claro Si no nos quieren Si los abanderados Lo que tienen un salario Los soberbios Lo que tienen un salario Oiganme bien Lo que tienen un salario Sin ejecutar Ninguna función en el Estado Más que atacar A los El comité de hierro Hágame bien A los adversarios Si no nos quieren Si no nos quieren No lo dicen con tiempo Porque Rafael Díaz No va a dejar de trabajar Por San Francisco de Macorí Que es tanto bueno Bueno, gracias Rafael Díaz Juan Boll Por la participación Tenemos una llamada Telefónica Tenemos una llamada Telefónica Adelante Buenos días Buenos días Buenos días Bendición para mí A madre Y saludos para ustedes Bien Mira, Rafael Muchas gracias Por eso es que la gente Está pidiendo la fe Y te lees por ustedes Porque carajo Tú hiciste campaña Por Leónel Y entonces ahora Te va a quedar Con el PLD Y te va a quedar Con el PLD Él lo explicó Leónel le abrió la puerta A doña Lourdes Mire, doña Lo que pasa es que Él tiene una candidatura ya Y si se va A otro partido La pierde Entonces por obligación Por la misma ley Que se está discutiendo Si me quieren Pero eso sí lo quieren Dice él Pero que Leónel También lo dejó En libertad No, no Y Leónel Hay algo que yo quiero decir Leónel Y lo reiteró ayer Es que Él le ha dicho A sus compañeros Que comprenden Las limitaciones que tienen Que permanezcan En su posición Pero le dijo Para afuera que van Le dijo Quédense ahí Pero para afuera que van No, pero no a ellos Porque el PLD El mensaje es ese No, el PLD No, el PLD Es una cosa Al grupo que está gobernando Al PLD Al de arriba El PLD no tiene problema Vamos al tema De Yekian ahora Partido de la liberación De Danilo Mira Llévales la cácara Al penco de eso Para que te vaya bien Te dejo con la cácara Para que la déjate Partido de la liberación De Danilo Líder Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Gracias a ustedes Estaremos expuestos No solamente a ustedes Sino al pueblo de San Francisco De Macorís Que es nuestra razón de ser Gracias Gracias a Rafael Díaz